A los 54 años de edad, mi suegra acabó con la mala circulación, dolor de rodillas y al triste. Bebió esto. La mala circulación causa dolores en el cuerpo. Esto impide que usted pueda caminar con normalidad, en especial las rodillas. También puede ser causado por artritis u otras enfermedades inflamatorias que pueden surgir en cualquier parte de su cuerpo. Tanto en la cadera, en la coyuntura o cualquier otra parte que impida caminar. El remedio que vamos a preparar es capaz de regular la circulación sanguínea. Acaba con los dolores del cuerpo como estaba mi suegra que no podía caminar. Ya ella no siente dolores en su cuerpo. Vámonos a la preparación de inmediato. Lo primero que debemos de hacer en una olla, vamos a introducir un litro de agua. También vamos a necesitar un limón lavado, desinfectado y lo debemos cortar en cruz. Y lo vamos a poner en la olla con el litro de agua. El limón es bien importante para este remedio ya que el limón es rico en antioxidante y también rico en vitamina C. La razón de que vamos a usar la cáscara es porque sus cáscaras tienen 15 veces más vitamina C que en su propio jugo. Al igual los antioxidantes son 18 veces más vitamina C que en su jugo. También vamos a utilizar una cucharada de canela molida y la vamos también a introducir con el limón. El siguiente ingrediente es la cúrcuma. Vamos a usar una cucharada de cúrcuma. La cúrcuma al igual que la canela es rica en antioxidante, es antiinflamatoria. También baja la inflamación casi de inmediato. Ahora la llevamos al fuego y la vamos a remover bien para que la canela y la cúrcuma unan bien. Y la vamos a dejar hervir durante 10 minutos. También la debemos tapar y dejarla hervir durante 10 minutos. Ya listo, debemos colarlo. Ya está listo para servir. También para que este remedio sea más efectivo le ponemos una cucharadita de miel. Y lo endulza porque la cúrcuma también es un poquito amarga. El remedio restante lo podemos poner en un envase grande. Debe dejar que se enfríe luego que esté frío lo va a tapar y lo puede llevar a la nevera. Este remedio lo puede tomar tanto caliente, tibio o frío. El modo de uso debe tomar una taza. Les recomiendo una hora antes de ir a dormir. Hágalo por dos semanas. No olvide compartir este valioso remedio. Y si aún no está suscrito a nuestro canal de salud, suscríbase. También regálele un like al video si le gustó el remedio y piensa hacerlo. Haga como mi suegra que ya no siente ningún dolor y puede caminar sin dificultades. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes mi gente. Adiós. Hasta el próximo video.